Bienvenidos a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar En esta edición le tenemos Liberación de Cubera Snapper Release con Víctor Adonicio y Pescando Jello Snapper con Daniel Dupré También una entrevista con Jorge Petty sobre el torneo de Vista Mar Marina Ya empieza tu programa favorito Navegante TV Pesca y Mar Amigos televidentes Estamos desde Vista Mar Marina, estamos con Jorge Petty Un pescador que ya muchos lo reconocen, muchos saben quien es Jorge Petty Un buen angler Me siento muy complacido de estar aquí, el recibimiento que nos das Y podemos hablar de este gran torneo porque sin duda es un contenido que no tiene valor No tiene precio para los amigos televidentes del Navegante TV que les gusta la pesca de altura Así que Jorge, ¿por qué no me hablas un poco de lo que tú traje esta vez? De este segundo torneo, ¿por qué? Porque vamos a llenar las expectativas, no tanto como la vez pasada Aún más, dinos algo Jorge Sí, bueno Jack, ante todo pues agradecido por la oportunidad Gracias a la gente pues de Cablón de Sport A la gente de Navegante TV pues por la oportunidad que nos dan con esta entrevista Para mostrarles un poco pues de qué se trata Vista Mar De qué se trata nuestro torneo ya la segunda edición pues Este, para este año 2017 Sí, bueno la idea sería poder convocar pues la mayor cantidad de pescadores Para que vengan a disfrutar pues de los beneficios de Vista Mar Para que disfrutemos juntos pues al tema pues de nosotros Los pescadores deportivos, un punto de encuentro Donde vamos pues en la búsqueda de todas estas especies que tanto nos apasionan, ¿no? Pargo Cubera es uno de los pargos más grandes del mundo Llega a crecer hasta 1.6 metros y originario del Océano Atlántico, Caribe Mexicano Y ocasionalmente en el Golfo de México En Panamá lo podemos apreciar en el Mar del Sur, en el Océano Pacífico Despierta mucho interés para los pescadores deportivos que le dan su debido release El pargo Cubera cuando muy joven habita en los manglares Y poco a poco se va desplazando a las aguas pocos profundas en mar abierto Con un fuerte color marrón y rojizo es una especie muy llamativa al ser humano Con grandes dientes que son su mayor defensa para alimentarse Vive en cuevas y tiene muchos registros de que de soba casi siempre en un mismo lugar es territorial Sus huevas son un manjar para los tiburones y los tiburones ballena Se han reportado Cubera hasta de 57 kilogramos con un periodo de vida de 50 años En países donde la pesca deportiva es practicada se respeta mucho su vida Ya que fueron asesinados en gran volumen en ciertos países Su enemigo principal, el hombre Y en Panamá aún no existe una organización o ley que los proteja Ya que es notable su pesca incontrolable por pescadores recreativos Y pescadores artesanales e industriales que los matan sin piedad ¡Suscríbete al canal! 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 Ya saben, los esperamos en nuestro sucursal de Punta Pacífica y Costa del Este En la cual con mucho gusto la atenderemos ¡Suscríbete al canal! 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 Incentivar también la pesca familiar, que pueda la gente venir acá, compartir. Bueno, muchos de los pescadores incluso pueden apostar a sus familias en las zonas aledañas, incluso aquí en la parte de Vistamar. Vive tu release en Navegante TV Pesca y Mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En días pasados tuvimos la grata visita de un pescador suramericano. De gran trayectoria, por supuesto, en esta ocasión Daniel Dupré, de la cual compartió un día de pesca con el Navegante TV y sus amigos. ¿Cuál era la misión? En busca del Yellow Snapper, el paro amarillo. Primero nos pusimos a hacer algo de casting y compartir algunas liberaciones. Luego, en marea ya creciente en aguas con poca profundidad, hasta de 58 pies, pudimos lograr nuestro objetivo. Ya en otra ocasión, hablaremos sobre esta especie, que es un poco difícil de capturar. Le pedimos a todos los pescadores que se dedican a buscarlo o que quieren conocerlo, que lo capturen, papelemos, pero dale release. Es una especie tan importante que no queremos que se forme parte de la gran lista de peces en extinción. Gracias Daniel por compartir tu estilo y tu captura. Misión cumplida. Misión cumplida. Cuando lo que haces te apasiona, comienzas a dominar tu terreno, comienzas a exigirte más, comienzas a establecer tus reglas, porque al final del camino lograrás superar todos tus retos. Porque eres dueño de tu propio terreno y solo tú sabes cómo caminar en él. Completamente nuevo Mitsubishi L200. Tu terreno, tus reglas. Prueba su fuerza en Excel Automotriz. Tu día inicia aquí. Y las tan famosas líneas Power Pro de Gran Fortaleza. Te ofrecemos la línea de ropa Moyo, con gran variedad de estilos y colores a tu gusto. Todo tipo de tallas para toda ocasión. Y por supuesto, que contamos también con la tan reconocida marca Guy Harvey. Te invitamos para que conozcas la colección más grande en Panamá de señuelos Rapala Williamson Lourdes. Meticulosamente escogida por nuestro gerente, el capitán Robbie Navarro. Productos de limpieza para tus botes, ferretería marina y dinghy. Somos Pesquero Sport. We love fishing. Hola, papá. Hola, niñas. ¿Cómo estuvo la alberca? Creada para familias. Diseñada para conductores. Presentamos la nueva Infinity QX60 2017. Infinity. Empower the drive. En el futuro, el primer lado, las horas se lasử ya. En la manera diferente, cómo es muy difícil. starkmente se trucan en terro. Hmm, bei la AGUHA. Alta Pesca Panamá Con su gran surtido de mercancía recién llegada para la pesca deportiva Suéter, carretes, vara y mucho más Te esperamos en CAI 66 Este San Francisco Plaza Belén Shop Amigos pescadores de Panamá, te invitamos a Alta Pesca para que vengas a adquirir nuestro producto Seed Saver Recuerda que Seed Saver es ideal para colocarlo en tu asiento luego que vengas de tu rutina de pesca Va a impedir que puedas mojar el asiento con sudor, con agua, impide el traspaso de líquido a 100% Te invitamos a Alta Pesca Panamá Promociones de verano para su yate en Flamenco Marina Válido desde el 1 de abril al 30 de mayo del 2017 Paga por una subida del Travelift durante los meses de abril y mayo Y recibe otra subida totalmente gratis La segunda subida es canjeable hasta el 30 de noviembre del 2017 15% de descuento en mano de obra y estadía en el astillero Equipsa en Isla Flamenco te ofrece 20% de descuento en toda la tienda No apliquen motores ni plantas generadoras Descuento en pinturas Interlux Micro 66 Revisiones gratis de sistema Bounding Ground Sistema de aire y plantas eléctricas Infección gratis de sistemas Garmin Precios especiales en productos Garmin En cambios de aceite y filtro de generadores o plantas Feature Panda y Westerbay Especiales en mantenimiento de motores fuera de borda Yamaha Incluye aceite y repuestos Háblame sobre el bajo Bueno, hemos logrado en el transcurrir de cierto tiempo Compenetrar un equipo de pesca de excelentes pescadores En el cual ya hemos logrado sincronizar más o menos el trabajo que realiza cada uno En la pesca pues En el desempeño de la pesca Para cada una de las distintas actividades O diferentes actividades que se realizan con las distintas especies En el bote, ¿no? Sí, bueno, tenemos ya tiempo compenetrando este equipo Hemos realizado algunos videos pues En pro de darle nuestro agradecimiento A nuestros patrocinantes que poco a poco los iremos mostrando Con estas imágenes nos despedimos de la temporada de pesca de verano 2017 De las cuales trajo grandes satisfacciones al igual que diversiones La tripulación del Poseidón se lució con una pesca de jig y movimientos de araña De las cuales al ritmo de su pesca dieron unos exitosos release Felicidades a toda la tripulación del Poseidón Y seguiremos sus rutas de navegación en toda la temporada de invierno Y gracias a nuestro amigo Jorge Petty Quien nos concedió la entrevista en las magníficas instalaciones de Vista Mar Marina ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Más por Marín Internacional, empresa líder en la distribución y comercialización de embarcaciones de pesca deportiva y de recreo de manera exclusiva en México, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú llevó a cabo un elegante cóctel denominado Sonsai Parry on Ocean Reef Marina Yacht Club el 16 de marzo del 2017 para presentar a sus distinguidos invitados las marcas que representan y exhibir cuatro modelos de yates Prince 56, Prince 68, Persu 32 y Persu 35 El evento se llevó a cabo en el exclusivo Ocean Reef Marina Yacht Club de Punta Pacífica y en un ameno ambiente los asistentes nacionales e internacionales y medios de comunicación pudieron conocer detalles de este imponente complejo residencial y visitar los interiores de los modelos exhibidos Las marcas más confiables y reconocidas como lo son Persu, Tiara, Prince, Monterrey, Jupiter, Zodiac, San Lorenzo y Spencer han confiado en Massform Marine Internacional para la comercialización de sus marcas en estos países logrando la satisfacción de sus clientes a través de un servicio personalizado atendiendo cada una de las necesidades o requerimientos que exige este segmento requiere a la hora de adquirir una embarcación Alfredo Alemán en nombre de Ocean Reef Marina Yacht Club dio la bienvenida a todos los invitados y agradeció a Massform Marine Internacional y a las marcas que presentan haber elegido a este innovador proyecto para presentar sus embarcaciones y les invitó a disfrutar de la velada Nuestros servicios Venta de botes y yates nuevos Venta de seminuevos Asesoría y trámite de importación Asesoría de trámites de nacionalización Seguros Financiamientos Garantía y servicio de post-venta Contáctanos Massform Marine Internacional Calle 50 Edificio Rita Angélica Teléfono 60 70 20 10 Somos Prince Tiara Pursuit Ocean Reef Más por Marine Internacional Bueno amigos televidentes llegamos a la parte final de Navegante TV Pesca y Mar Espero que este programa haya sido de su pleno agrado Aquí me despido desde Marina Vistamar con Jorge Petit Jorge despídete ese público que estuvo en todo momento pendiente a este programa y a esta entrevista Bueno Jack para finalizar te agradezco nuevamente la oportunidad a ti y tu programa A la gente de Cable Onda Sport Y bueno invitarles a todos que vengan a nuestro torneo Vistamar Marina 30 de junio, primero de julio Estos invitados para pasar buenos momentos y compartir buenos momentos en nuestro torneo Ya lo saben amigos televidentes, esto fue Navegante TV Pesca y Mar Súbelo, para acá Ay, mira lo que es eso, eh De lo que pesqué Eso que he pescado, eh Pescapo Una vana rara de la en 1800 Pesca y Mar Pesca y Mar ¿Dónde fue yo? Solo tienes que agarrarlo en la cola Súbelo y bajalo Espérate Espérate que tiene que aparecer el hombre de la lancha No, vamos a soltar Espera El hombre de la lancha Dale, dale ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!